Y pues adelante, adelante las preguntas que queráis. Hola, ¿por aquí? Sí. Creo que durante todas las jornadas he hablado de algo sobre lo que no se ha concretado demasiado, que es sobre las presiones que recibimos los periodistas. Un estudio de la PM cita que el 75% de los periodistas cede a las presiones y el 57% se autocensura. Ahora, quería preguntar sobre la relación que existe hoy entre el poder económico fundamentalmente y los periodistas y cómo los periodistas podemos evitar ser establishment y ejercer como contrapoder. Entiendo que es un tema más complejo. Es complicado. Si te refieres a periodistas como la fuerza de choque, como la tropa, como… Pues, hombre, a nosotros supongo que nos llegan de alguna forma, pero muy filtrados. Pero yo no veo esas oscuras maniobras detrás de los periodistas o del periodismo puramente informativo. Yo no lo he percibido. Yo no sé si ya los más veteranos en la etapa de la transición atendían a algún tipo. Yo no soy capaz. Yo estoy dándole vueltas según estaba yendo la pregunta y parece casi como una pregunta de la transición. Eso, yo, los aquí presentes, no lo hemos conocido. Eso es verdad. Para eso están los directores. Eso sí, que tienen que hablar con los consejeros delegados y pueden orientar, dar más o menos cantidad de cosas en una proporción o con alguna orientación, pero no para ocultar o tergiversar básicamente los hechos. Se puede dar una visión u otra. Pero yo creo que esto lo he leído en las novelas, pero yo no lo he conocido. Es decir, no creo que los españoles estén ahora a yunos de informaciones fundamentales para su vida diaria que no se puedan informar en algún punto. No creo que exista ni la censura. ¿El grado de autocensura? Bueno, todos hemos tenido la línea editorial de cada medio. Yo vengo del periodismo escrito, que quizás esté siempre más orientado. Pero muy en la línea editorial, los que hacemos información a secas, pues yo creo que es de otras épocas. Yo no lo he conocido. Yo no sé si hay los aquí presentes que han estado… El estudio es del año 2016 y dice que el 74,8% de los periodistas cede a las presiones de 2016. O sea, ya no de la transición. ¿Pero las presiones de quién? ¿Has dicho poder económico? Creo que las presiones pueden ser tanto de la dirección del medio de comunicación como… Claro, vamos a ver. Efectivamente, poder económico. Pero para eso están los directores. Nosotros somos la fiel infantería. El poder económico no me cabe la menor duda. Estoy segura, aunque a mí no me ha llamado nadie del poder económico. A lo mejor a los periodistas económicos sí. Y en política no hay grandes presiones, la verdad. Sinceramente, la mayoría de los políticos de todos los partidos, si te llaman alguna vez, que raramente, es para agradecerte algo que has escrito. No es para ponerte verde por algo que has escrito. Lo deben de pensar, pero no te llaman. Yo creo que el poder económico debe de presionar, pero debe de presionar a las empresas, no a los periodistas. Entonces, es verdad que ese estudio… Yo, como presidenta de la PM, presidí muchos estudios de eso. Pero la mayoría de esas presiones se dan en los medios de comunicación. Entonces, claro, tú lo que tienes que saber es que el derecho a la información, que, como decía muy bien Cebrián, es del ciudadano, no es un bien absoluto del periodista. Que ese periodista trabaja en un medio de comunicación que tiene una línea editorial. Está la cláusula de conciencia si ese medio de comunicación cambia de línea editorial. Y si no, tenemos una fórmula para no acabar con esas presiones, que a mí me parece la más efectiva que hay, porque no hay nada que le cabree más a un jefe, a un director, que si te dice que lo enfoques por aquí y tú no estás de acuerdo, ya no con el enfoque, porque el enfoque es muy subjetivo, sino con lo que se quiere decir, retira tu firma. Lo escribe, retira tu firma, le sienta como lo peor que le puedes hacer a un jefe. Y eso siempre está en tu mano hacerlo. Pero, vamos, yo presiones, por supuesto, directas a mí que me llamen, y menos del poder económico que no saben y que existo, ninguna. Y de políticos, la verdad es que pocas. Vamos, poquísimas. Es que no creéis que, por ejemplo, y perdonad por la insistencia, cuando Telefónica o el Banco Santander tienen acciones en el Grupo Prisa, por ejemplo, que aquí Juan Luis Tebría no ha querido contestar preguntas, ¿no creéis que pasan a influir en la línea editorial del medio en, digamos, que determinadas posiciones de los periodistas se vean condicionadas por la propiedad sobre el medio de comunicación? Bueno, esto al final son presiones del poder económico, de una forma u otra. Es que la línea editorial, quien la marca, es el que pone el dinero para tener un medio de comunicación. Claro. Lo que hay que tener claro es quién manda en un medio de comunicación. Si tú sabes que el dueño es Telefónica, pues seguramente sepas de antemano que no vayas a encontrar una información crítica con Telefónica. Lo que hay que saber es de quién es la propiedad de los medios. Pero a mí, que trabajo en la vanguardia, pues cómo presionan al conde de Godó, pues sinceramente no lo sé. Lo que sí sé es que él hace de freno a esas presiones y no llegan a la redacción. Y esa es la importancia de los editores, que desafortunadamente cada vez existen menos. Pero los editores son los que tienen esas relaciones con el poder político, son los que determinan la línea editorial y los que deben hacer que no llegue a las redacciones esa presión. De acuerdo. Muchas gracias. Sí, yo creo que en otra ocasión se puede hacer. Yo animo a que alguien las organice, poder y medios de comunicación y quien está detrás de cada empresa periodística. Por alusiones indirectas, como siempre se habla de quién está detrás del grupo Prisa en el que trabajo, digo, pues cuando queráis hablamos de todos. De todos los medios de comunicación y quién está detrás de cada medio. Yo solo una precisión. Juan Luis Cebrián hubiera respondido a todas las preguntas que le hubieran formulado. Pero la organización nos ha dicho que él era una disertación, de la misma manera que después Luis Herrero hará otra y será el final y no está previsto que haya preguntas. Pero él pensaba incluso que iba a haber preguntas. Simplemente esa precisión. Yo creo que, no sé qué pensarán mis compañeros, pero en fin, lo de las presiones. Hay muchas maneras de presionar y los políticos, nosotros vemos todos los días, es lógico, se regocijan muchísimo cuando contamos cosas que perjudican al adversario político y te felicitan. Qué bien habéis estado ahí, qué duros. No tienen ese criterio cuando les toca a ellos. Eso entra dentro de la normalidad. Por lo demás, está ya bastante claro la línea editorial que tiene cada medio de comunicación. Y hay algunos medios incluso que se retroalimentan en lo que su público quiere saber o quiere escuchar o quiere leer. Y si se salen de ese circuito que creen que es el suyo necesariamente, se enfadan los oyentes y los lectores. Todo eso está muy claro. Yo creo que es más preocupante en estos momentos, porque eso es bastante transparente de quién hay detrás de cada uno, de cada medio de comunicación y cuáles son la orientación ideológica y editorial. Yo creo que es más preocupante la basura que circula por la red. Cuando me dicen muchas cosas, yo he estado aquí, me dicen que se ha aprobado tal o cual cosa y digo que sería muy grave si eso fuera así. Pero es que no es así. Y están circulando sin control y ahí es un debate que los medios de comunicación tenemos que tener muy presentes cómo se combate la desinformación. Por eso están muy bien estos medios que están naciendo ahora, en Internet, por supuesto, Ángel, no puede ser de otra manera, que chequean continuamente los check news y que están teniendo muchísimo éxito, como el maldito bulo. La verdad que son iniciativas absolutamente imprescindibles. A mí me preocupa más la basura, la mentira, la desinformación, que quién está detrás de cada medio de comunicación, porque eso está bastante claro. Yo tengo una pregunta. Realmente yo entiendo su postura porque...